Aquí los montos de los cheques, el hombre tenía unos problemas de plata. Es impresionante porque, fíjate la cantidad de cheques, es una larga lista, nosotros te vamos a mostrar algunos nomás. Para que de esta larga lista veas que, por ejemplo, uno de los cheques rechazados es por 10 millones de pesos. Tiene muchos de 10 millones de mangos, mirá. Varios de 10 millones de pesos y también hay de 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. Bueno, eso no me digan que tiene que ver con una rosticería. No, 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 no tenía varios locales. Sí, ya sé, pero debes tener... Yo tengo acá, yo pasé a la producción, yo conté tres fotopantallas en donde estamos hablando de un monto, la verdad, no hicimos la cuenta, pero multimillonario de cheques. ¿A quién se los daba? Bueno, está la fecha de rechazo, está el número de quit. Fíjate que el número de quit es siempre el mismo en esta fuente. Tenés el número de cheques, los diferentes cheques, todos rechazados y sale en diferentes... Bueno, las multas no se las... aparecen como impaga las multas por estos cheques rechazados. Es una gran cantidad y estamos solo mostrándote de cheques rechazados al 5... A mayo del 2023, solo en la primera página estamos calculando cerca de 50 millones de pesos. Recapitulemos. Tenemos un señor que tenía muchos problemas de dinero. El auto en el cual atacan la casa de San Antonio de Padua y matan a Gabriel Isu y dejan muy malherida a su esposa, que se está recuperando y acaba de despertarse. Y no sabe, todavía no tiene conciencia ni noción de lo que le pasó, que le volaron un ojo de un disparo. Digo, le apuñalaron, se salvó de la muerte de Milagro. Pero, ese auto era propiedad del señor que tenía estas deudas, que además es el dueño de los dos locales vinculados a los prófugos. Ahora que se conoció el nombre, les vamos contando esto para que los locales segan en cuenta. O sea, después ustedes sacarán la consecuencia. Martínez Sierra está detenido, es un puntero de Cambiemos, está detenido. Pero, él se defenderá, tiene el auto, era de él, figuraba su nombre. Se lo llevó un inquilino de él, que es a quien conocen como el Pichero, y lo están buscando. Es uno de los prófugos, se llama Gustavo Julio Alberto McDougall, tengo el DNI también. Y están buscando también a otro, a quien le dicen el mecánico, que ahí está la confusión. Si ese, a quien le dicen el mecánico, era, es otra persona o es uno de los dueños, o uno de los inquilinos del kiosco, que también es propiedad de Martínez Sierra. Tengamos en cuenta que en estos locales aparecieron también la mochila. Claro, ahora, exacto. Ahí la vamos a ver. Que se ve la fuga de los delincuentes. Para que vean la gravedad de lo que les estamos contando. Con todo el contenido que tenían, no hay. El hijo del uruguayo también es empleado del Consejo Deliberante de Morón. Tiene una carga horaria de 40 horas semanales. ¿Cuántos años tiene? 18. Lo soltaron, lo detuvieron y lo soltaron. Por eso te decía, llamaba la atención porque está como asesor. Con 18 años, no sé cuánta asesoría puede brindar. Claro, de un hombre de experiencia. Pero quiero que veamos las fotos de los allanamientos, de los que encontraron ahí en la rutilería, lo de Cata. Ahora, porque era tal la desesperación de los tipos en la fuga. Esta es la mochila que aparece, que queda grabada en una cámara de seguridad, cuando uno de los tipos se está bajando del Volkswagen Gol gris. La misma mochila. ¿Qué encuentran en la mochila? La gotita, una tijera, precintos. Esto que parece un destornillador, fíjate que está volado. Para barretear. O sea, para barretear, quizás abrieron estas persianas. Con estas herramientas. Y además está este pantalón del Manchester United. Pero esto no es nada. Porque ya esto lo temaba uno de los que estaba en el auto. Ahora van a ver esto, que es todavía peor. Porque en esta cartera estaban estas dos armas, que se sospecha que es con las que le dispararon al matrimonio. Y estas joyas ya fueron reconocidas, lo contaban a Will Suárez recién. Fueron reconocidas por la familia como las cosas que robaron de la casa de San Antonio Padua. O sea, están hasta las manos. Y te digo, en las próximas horas ya están pensados allanamientos simultáneos para dar con el resto de la banda. Tras la pista, esta gente actuaron realmente rápido. En un principio había una falla con el sistema de lectura de patentes. Entonces parecía que no podían seguir el auto. Lo siguieron finalmente. Y lo encontraron en este lugar. Realmente el cuerpo del delito estaba ahí. Fue fundamental, fue fundamental los testimonios, los vecinos, los primeros que dijeron. Dijeron, el pichero estuvo en el crimen de Padua. Mauro Gundín, estás ahí. Sí, Rolo, a ver. Porque aquí la gente se sigue acercando. La verdad que se ve tanto el programa. Verdaderamente es así. La gente se acerca y nos piensa a dar información. No solo tienen estos dos locales aquí, esta roticería y este almacén, si se quiere, el kiosco. Sino que también el uruguayo tiene un kiosco acá a la vuelta. Exactamente acá a la vuelta donde estamos nosotros. Ahí donde vemos el semáforo. A 20 metros, 30 metros hay un kiosco. También es propiedad del uruguayo. Un kiosco que también está sobre la avenida. Esa es donde está el semáforo. Tiene una inmobiliaria el uruguayo, viejo. Sí, pero esperá que no termine aquí. Tiene una fábrica de ladrillos en Ituzango. Ajá. Esto es lo que se acercan aquí los vecinos y me dicen... A ver, esperá un cachito, esperá un cachito, Mauro Sinagüel, contanos, ¿qué más sabés? No, lo que estaban hablando recién ahí, la verdad es que está muy, muy claro en materia de investigación, está muy adelantada, se espera que se dé con la totalidad de la banda a partir del testimonio que se está llevando a cabo en este momento y donde van a surgir gente achegada al uruguayo. Realmente gente muy achegada. O sea, que él no va a poder decir que no lo conoce, por lo menos. No, no, sí, lo conoce y se van a sorprender, pero sí, se saben nombres, apellidos, las caras, te vuelvo a repetir. Hay un video que obviamente lo tiene la justicia y yo lo tengo, lo he visto y las caras están en 4K, es reconocible al 100%, no hay margen de error. Claro, claro. Sí, y ahora estos muchachos evidentemente estaban apurados por fugarse. Sí, sí. Vos sabés que había manchas de sangre en el jardín, viste, que no tiene rejas, había manchas de sangre que se presume, fíjate vos con esto que nos cuenta Nahuel, las imágenes que nos trae, esa gasa en ese lugar, en lo que nosotros por lo menos lo que entendemos es un local, pero también el aguantadero, la banda donde se escondió en un primer momento, donde fue y dejó y descartó el botín para después dejar el auto y escapar, entendemos nosotros a la zona norte, noroeste de la provincia de Buenos Aires. Ahí yo te diría, no sé si era un aguantadero, era una tapadera, lo que pasa es que algo le salió mal y llevaron el auto y dejaron las cosas ahí, se despierta. Sí, pero... ¡Quemaron las naves!